¡Ey! Va a ser este Se pueden cambiar jugadores, ¿vale? Evidentemente es un mundial Hay muchos partidos seguidos Y... Habrá que rotar jugadores Pero en principio el once va a ser ese Eeeem... Pero como veis tenemos más jugadores, ¿vale? Jugadores bastante interesantes, ¿no? Douglas Costa Tenemos a Marcelo David Luiz Eee... Rafinha, ¿no? Danilo incluso para el lateral derecho Y... Vamos a ir con calma Con tranquilidad ya por la victoria, ¿vale? Eeeem... Vamos allá En principio tampoco quiero hacer mucho más No sé si he cambiado los dorsales No he cambiado los dorsales Pues los cambio en un momento Eeeem... Los cambio en un momento, sí, 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 sí A ver, no me voy a tardar mucho en cambiarlos, ¿vale? Al menos el once titular Mira, los suplentes da igual Pero vaya, el once titular A mí siempre me gusta tener los... Los once números, digamos, ¿no? Eeeem... Lucas puede ser el siete Roberto Firmino el nueve Neymar el once Esto está listo ya Y los suplentes Vamos a ponerle el trece Ederson por lo menos Hostias, hostias, qué números son estos El 96, el 38, el 30 Da igual, se van a quedar así Se van a quedar así, ¿vale? El once titular por lo menos que tenga los números Se va la conexión con los servidores de EA Vamos a intentar conectar Vamos a intentar conectar Y si no conecta En el cambio de temporada conecto yo ¿Vale? ¿Se va a conectar o no? Vamos a darle la oportunidad, ¿vale? Quiero darle la oportunidad A ver Lo hago en esta cuenta Ya sabéis que no estoy en mi cuenta principal Lo hago en esta cuenta principalmente Valga la redundancia Para subir de experiencia Pero si no estoy conectado a los servidores de EA Pues no hay mucha experiencia que ganar No, no hay mucha experiencia que ganar Que digamos Pues nada, pues Si toca así Pues toca así, tío Toca así No, mejor no, ¿vale? Voy a cortar y con esto Bueno, ya lo tenemos ahí, ¿vale? ¿Por qué siempre van mal los servidores? Pues no me lo preguntéis EA Sports Sin más Vamos a ver los grupos, ¿vale? Antes de empezar El nuestro es bastante sencillo Bastante fácil Turquía, Irlanda del Norte Y la India Es un grupo que Que está tiradísimo por los suelos Es un grupo en el que Realmente En la vida real Solo se clasificaría a Turquía Y si se clasifica La India Y Irlanda del Norte Es un seleccionario que A ver No os puedo decir datos reales Pero vaya Pocas participaciones en mundiales Han tenido que tener En fin Aquí tenemos El grupo A Bélgica, Suiza, Escocia y Chile Grupo A que ya ha empezado Y que han ganado Bélgica y Suiza 2 a 0 No sé contra quién ha perdido Chile Pero Chile Debería pasar ese grupo Aunque ese grupo Es un grupo complicado Se va a quedar Suiza, Chile o Bélgica fuera Seguramente Suiza o Chile Porque Bélgica Bélgica va a clasificarse seguro Segundo grupo Alemania, Uruguay, Dinamarca y Canadá Alemania y Uruguay Han ganado sus partidos Sí, no Es más o menos Sí Son las selecciones Que se deberían clasificar España, Finlandia Australia Y Colombia España y Colombia Sin duda Favoritas para pasar A octavos En mi grupo Pues supongo que Brasil y Turquía Supongo En el grupo Italia, Austria Rumania y Egipto Italia y Austria Yo creo que parten con ventaja Par, Bar, Sar a octavos Francia, Polonia, México Y Camerún en el F Hostias Yo diría que este es el grupo Más complicado Francia, México Camerún y Polonia Es el grupo más complicado Sin duda Van a quedar dos selecciones Potentes Podríamos decir Fuera Seguramente Favorita Francia es una favorita Y después el otro Realmente está complicado Igual México Igual México Pero tampoco Tampoco es crea Y bueno Veremos a ver cómo acaba ese grupo LNG Tenemos a Islaterra, Bulgaria La República de China Y Costa de Marfil Supongo que Islaterra y Costa de Marfil Sin duda Favorita Si en este último Argentina, Holanda, Suecia y Sudáfrica Pues a priori Argentina y Holanda Son las que Deberían pasar Suecia Tiene a Ibra y poco más Suecia seguramente quedará afuera En fin Después de ver todo esto Vamos a empezar Primer partido contra Irlanda del Norte No sé Si soy local Soy local Pues a priori Este partido Este partido Debería ser para golear Para ir cogiendo Una buena diferencia de goles De cara A A la clasificación final del grupo ¿No? Se lesiona Oscar Y marca Roberto Firmino El primer gol De Brasil En este Mundial Nuestro primer gol En el Mundial Marca Alexandro El 2 a 0 Y como digo Este partido Es para meter 3-4 goles Para meter 3-4 goles Y tener una buena diferencia de goles En caso de empate A puntos Cosa que no espero No espero un empate a puntos La verdad Magin Falla en penalti 2 a 0 únicamente Se me queda corto Se me queda corto el resultado A mi se me queda corto Tío 2 a 0 Contra Irlanda del Norte En fin Hemos ganado Hemos ganado Y estamos por encima de Turquía Pues bien Tenemos un mensaje ¿De qué es ese mensaje? Ah bueno Es verdad Oscar 6 semanas Vale Pues Oscar se pierde Lo que queda de Mundial Que bien ¿no? Muy bien Si Si Perfecto Vale a ver Oscar fuera Supongo que entra Rafinha Está Douglas Costa Pero Douglas Costa es media punta Y William tampoco es centrocampista Pues nada Rafinha No sé Ahora Pues Vas a ser titular Vas a ser titular A priori no lo ibas a ser Pero como se ha lesionado Oscar 6 semanas Pues te toca ser titular Lo que resta de 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 Mundial Tenemos ahora el partido con la India Y estoy pensando en rotar jugadores De cara al partido contra Turquía No sé como lo veis Pero Yo creo que algún jugador voy a cambiar Yo creo que voy a cambiar A algún jugador que otro Vamos a hacer el entrenamiento Porque si Yo ya lo he comentado Voy a dejar la serie Si pero ¿Quién me dice a mi Que yo no voy a jugar después Este modo carrera El modo carrera me gusta Es un modo carrera bueno Lo hemos ganado todo ¿Por qué no seguirlo? Problema importante Con el contrato de Ser Chaurier Vale He intentado renovarlo ¿Vale? Le he puesto Como el mejor pagado de la plantilla Y aún así He rechazado Así que No os podemos olvidar de él Christovic dos días lesionado Me importa poco Me importa poco Fíjate tú Lecrua También ha renovado su contrato He intentado renovar A los que les quedaba Un año y Y unos meses Que eran esos dos canteranos Y Aurier Pero Aurier No quiere renovar Así que nada Ya haré Haré la guarra De cederlo Y recuperarlo En fin ¿Podemos rotar jugadores? Sí Douglas Costa va a jugar ¿Vale? Me gusta Lucas Me gusta bastante Lucas Pero creo que Creo que debemos darle descanso Después Marcela podría jugar ¿Por qué no? Y Thiago Silva También podría ir fuera Por David Luiz Vale En principio Yo creo que estos cambios Y poco más Neymar seguramente Puede que descanse En el siguiente partido Contra Turquía No lo sé Igual de hecho Debería haber descansado Ahora Neymar Y descansar Lucas En el siguiente No lo sé Da igual Partido contra la India Vamos allá Vamos a por la victoria ¿Jugamos en casa? No jugamos en casa Pero aún así A ver Es la India Que tendrá FIFA Media estrella Una estrella Una estrella y media No tiene que Es que tío Es que venga Un aplauso al FIFA Porque me ha marcado Chetri Con dos H Y me está ganando la India Oye Oye FIFA No A ver Está bien que Oye 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 Es que vaya Vaya tela Marca Firmino Pero esto está perdido Vaya tela Chaval Vaya tela Vaya tela Es que vaya tela Vaya tela Increíble Increíble tío Increíble ¿Cómo me gana la India Tío? Por favor tío Por favor Completamente increíble Tío Completamente increíble Ahora me juego Pasar octavos Contra Turquía Es que Manda huevos tío Manda huevos Manda huevos tío Pero como ¿Cómo me gana la India Tío? ¿Cómo me gana la India? ¿Quién es ese tío Que me ha hecho un doblete? Vaya tela Chaval Vaya tela Vaya tela No puedo mirar Ahora Cómo se llama ese tío Ni puedo buscarlo Ni nada Pero en cuanto lleguemos A la nueva temporada Lo voy a mirar Lo voy a mirar A ver Evaluación de final de temporada Lógicamente están contentos conmigo Como van a no estarlo Lo he ganado todo En fin Voy a cortarnos aquí Y volvemos Con la tercera temporada Ya estamos aquí Y voy a mirar a este jugador Voy a mirar a este jugador Porque No sé No termino de comprender Cómo me ha hecho un doblete Un jugador de la India Que a saber qué media tendrá Chetri Dos partidos Dos goles Vamos a aplaudirle No Vamos a aplaudirle Porque es un jugador Que Ni siquiera Está En el juego Es un jugador Que ni siquiera existe Es un jugador Ficticio Me acaba de marcar Un doblete Y me acaba de hacer perder Un partido en el mundial Un jugador Ficticio Un jugador Que no tiene estadísticas Un jugador Que no Que no es nada Que no es jugador Que no es nada Edad 2018 Es que Esto a mi no me había pasado en la vida Es que esto a mi no me había pasado en la vida Y además Es que no No tiene ni dorsal Estos jugadores por lo menos Estáis viendo aquí Que tienen dorsal Pero es que ese no tiene ni dorsal Es que es el cero Es que es portero Es que pone que es portero Es que posiciones Portero Y es delantero Y me ha metido dos goles Vaya tela Vaya tela Ya esto era lo que me faltaba por ver en este juego Ya esto era lo que me faltaba por ver en este juego Que me meta dos goles Un tío que no existe Es que Vaya tela ¿Y por qué me he metido dos goles? Os preguntaréis Porque jugaba en casa Porque jugaban en casa Me he metido dos goles De verdad tío Es que Es que ya Ya cansa mucho tío Ya para FIFA Para FIFA 18 tío Quitad eso de De que jugar en casa beneficio tío O al menos Quitadlo para Para cuando no jueguen en casa Porque esto es un partido en campo neutral Que el mundial no creo yo Que se esté jugando en la India Es que vaya tela tío Vaya tela Me juego ahora el pase con Turquía A ver si es en casa no va a haber problemas Pero como me toque fuera de casa con Turquía A lo mejor me quedo fuera del mundial Porque a lo mejor la India Le gana a Irlanda del Norte Yo empato con Turquía Y la India acaba con 6 puntos ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa a la India? Eso es lo que pasa Y eso es lo que no tiene que pasar Eso es lo que no tiene que pasar Partido con Turquía Como no me toque en casa Estoy fuera del mundial Tenedlo clarísimo Si no he ganado a la India No voy a ganar a Turquía Tenedlo clarísimo Es que No sé No sé Es que a mí no me parece normal tío Es que a mí hay cosas Es que no me parecen normal Normales Y es que Y es que esto no me parece normal No me parece normal a mí Y yo supongo que no le parecerá normal a nadie Esto que ha pasado Vamos al partido contra Turquía El equipo está cansado Pero queda un día ¿No? Dime que llegan bien No me jodas Ya es lo que faltaba Que el equipo llegase cansado también Ya es lo que faltaba A ver Un mensaje por ahí FIFA World Cup Sí, sí, sí Ya sé que estoy en la FIFA World Cup Ya lo sé, ya lo sé Neymar está cansado Debería haberle dado descanso a Neymar antes Porque total Para perder con Turquía Pues vale cualquier jugador en el campo Dime que juego en casa Gracias Juego en casa contra Turquía No me asegura nada esto Pero a ver No sé Ayuda Supongo Supongo que ayuda a jugar en casa Ha sido Turquía Vamos allá Marca Lucas Moura Se lesionas ahí Lucas Moura Que no ha jugado antes Y juega ahora y marca Pues igual no lo tendría que haber quitado antes No lo sé 1-0 Estamos ganando Turquía Con este gol De momento nos clasificamos Está empatando Irlanda del Norte Con la India De momento nos clasificamos Marca Roberto Firmino 2-0 Yo supongo Que por diferencia de goles Pasamos Irlanda del Norte está ganando la India Así que Pasamos No sé si como primeros o como segundos Dependerá de la diferencia de goles Hemos marcado 5 goles Y hemos encajado 2 Vale acabamos primeros Vale Uff Durito eh Durito esto eh Bastante Bastante durito todo esto En fin Bueno esto lo voy a dejar Vale esto Voy a pasar completamente de PSG Y vamos a avanzar Bueno vamos a parar aquí Vamos a parar por aquí Para ver Que equipos han pasado Que selecciones han pasado A octavos A ver si se detiene esto Porque esto está un poquito Tocadito eh Vale eh Supongo que ha terminado ya todo Quiero suponer que ha terminado todo Eh Vamos a asegurarnos Vamos a irnos al último grupo G No Aún no pues Supongo que habrá que avanzar un día más Vamos a ver los partidos Cuando se juegan los últimos El día 4 de julio Vale que avanzará el 5 Vale pues avanzamos un día más Y Ahora si vemos Como han acabado Los 8 grupos La India ha dado el susto eh Ha dado el susto tío Estaba Acojonado Estaba acojonado tío Porque pensaba que nos quedábamos fuera Ya tenemos ahí rival Ya tenemos ahí rival Que es Colombia Vale 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 Pero primero vamos a ver Bueno ya Hemos podido Echarle un primer vistazo a esto Pero Vamos a ver los grupos Eh Vale pues Bélgica Y Suiza Han pasado en el primer grupo Chile Ha acabado con un punto únicamente Chile ha perdido contra Bélgica Y contra Suiza Y ha empatado contra Escocia No ha marcado un solo gol Chile Tampoco Escocia Sorprendente cuanto menos El grupo B En el grupo B han pasado Alemania y Uruguay Como se esperaba Parece que han empatado entre ellas Alemania y Uruguay Y por diferencia de goles Alemania ha acabado líder En el grupo C España y Colombia efectivamente Y La diferencia de goles Igual España ha marcado Un gol más a favor Por eso Acaba como líder del grupo Y Colombia que ha pasado como segunda Se enfrentará a nosotros Brasil-Turquía Bueno este es nuestro grupo No hay mucho que comentar La India me ha ganado a mí Y Y ha perdido los otros dos partidos Evidentemente Y después de Irlanda del Norte Pues ha ganado a la India Yo he ganado a Turquía Y Irlanda del Norte Y Turquía pues ha ganado a las otras dos Selecciones Italia-Egipto han pasado en este grupo Egipto ha pasado por delante de Austria Interesante cuanto menos Austria ha ganado un partido Supongo que a Rumanía Supongo que Austria Ha ganado a Rumanía O... Sí, sí, sí Austria ha ganado a Rumanía Y Egipto ha empatado con Rumanía Y Egipto ha ganado ¿Egipto a quién ha ganado entonces? A Austria, ¿no? Sí, supongo que sí Bueno, Austria queda afuera Y este grupo Sí, al final le ha acertado, ¿no? Francia ha pasado como líder Que era evidente Y después México ha pasado como segunda Era un grupo disputado Iba a ser un grupo disputado Y se ha visto, se ha visto Y la terra y costa de Marfil Pues en el grupo G Se veía también bastante claro Y el grupo H Argentina queda afuera Y Suecia también, bro Pero, ¿cómo queda Argentina afuera En un grupo con Holanda, Sudáfrica y Suecia? Ha pasado Sudáfrica Sudáfrica se ha cargado a Argentina Sudáfrica se carga a Argentina Pues bien Después de ver todos los grupos Argentina Argentina ha quedado fuera en la fase de grupos Por culpa de Sudáfrica Vamos a ver los enfrentamientos Bélgica, Uruguay España, Turquía Italia, México Y la terra Sudáfrica Alemania, Suiza Brasil, Colombia Francia, Egipto Y por último Holanda, costa de Marfil Pues nada Pues vamos a Vamos a ir a nuestro partido Que es contra Colombia El nuestro está En la parte derecha De la tabla Quiere decir Que hay selecciones A las que solo me podré enfrentar En la final Y hay otras Pues que me iré encontrando En esta parte del torneo Digamos Me quito algunas selecciones potentes Vamos a verlo Vamos a verlo eso Vamos a ver también Los resultados Porque ya tiene que haber Algunos resultados De los partidos Oferta por Areola De momento pasamos a eso Quiero ver, quiero ver, quiero ver Eso Quiero ver a que selecciones Me quito de en medio Y los resultados Porque ya habrán jugado Bélgica ha ganado a Uruguay España ha ganado a Turquía Italia ha ganado a México Y por último Inglaterra ha ganado a Sudáfrica Me quito de en medio Selecciones como Bélgica Como Uruguay Que bueno, ya está eliminada Me quito también a España Me quito a Italia Y me quito a Inglaterra Me quito bastantes selecciones potentes Pero en el mío también los hay Colombia, Alemania Francia Holanda Costa de Marfil incluso Podríamos contarla Costa de Marfil un poco más Un poco más flojo En fin Partido contra Colombia Ahí ha pasado perfectamente Bueno Con la excepción Evidente de Oscar Y nosotros que vamos allá Brasil-Colombia Jugamos en casa Perfecto Sí, 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 sí Muy bueno eso Muy bueno eso Brasil-Colombia Jugamos en casa Y vamos a ganar a los colombianos Gol de Rafinha en el minuto 1 Joder, me quejaba antes de que De que Oscar se había lesionado Y marca Rafinha Para reivindicarse Empata Fabra Uy, eso no lo esperaba Eso no lo esperaba Ese gol de Rafinha Me hacía pensar en una victoria cómoda Pero no va a ser así Marca Rafinha Bueno, bueno Rafinha, ¿cómo está? Chiquillo Madre mía James James ha salido desde el banquillo ¿Cómo es eso? Alexandro se lesiona Marca animar el 3-1 Y ganamos a Colombia Alexandro se lesiona James ha salido desde el banquillo ¿Cómo? ¿Cómo que James ha salido desde el banquillo? ¿Qué hacía James el suplente? Después os quejáis de Ciudad, ¿eh? Los colombianos Pero mirad dónde estaba James, ¿eh? Con la selección Mirad dónde estaba James con la selección Para que luego digáis Madre mía Para que luego digáis Ocho mensajes en la oficina Madre mía, madre Madre Qué jugadores que vienen Ya veremos qué hacer con ellos, ¿vale? Ya veremos qué hacer con ellos Pero como la serie acaba Pues tampoco Tampoco es algo muy relevante Siete días Siete días Siete días Siete días De lesión para Alexandro Se va a perder Pues no sé qué se va a perder Pero un partido mínimo Mínimo, mínimo Vaya Un partido mínimo Dos puede que también Es decir Podría llegar igual a la final No es un problema, ¿vale? Tenemos a Marcelo El lateral izquierdo es una posición Una posición Que tenemos bastante bien cubierta Pero bueno Es interesante ver eso Tenemos resultados Aún no están todos Pero tenemos que Alemania Ha ganado a Suiza Quedan el Francia-Egipto Y el Holanda-Costa de Marfil Tendremos que avanzar un día más Para saber los resultados De esos partidos Venga Comenzamos hasta el lunes Y tendremos resultados De los partidos Por cierto Ya tenemos rival, ¿no? Nuestros rivales Alemania Hostias Claro que sí Nuestros rivales Alemania Y nos toca afuera Nos toca afuera Francia ha ganado a Egipto Y Holanda a Costa de Marfil Vale Se veía venir Se veía venir Pues Duelo muy fuerte Muy fuerte En En cuartos Oferta por Dybala, tío Oferta por Dybala De verdad De verdad Oferta por Dybala, tío Pero se Se creen que voy a vender A Dybala o algo Que película se monta A ver Voy a mirar hasta que día Se juega a los cuartos Vale Hasta el día Después que De que termine yo mi partido Así que Podremos Podremos En cuanto termine mi partido Se habrán resultado Todos los partidos de cuartos Vale Vamos a avanzar Tenemos ahí el partido contra Alemania Partido que no pinta fácil Vale No pinta fácil Para nada Jugamos fuera Alemania es una selección Muy potente Y nos puede eliminar Perfectamente Es una realidad ¿Vale? Si antes nos ha ganado la India Por jugar en casa Imaginaos Lo que puede hacer Eh Imaginaos Lo que puede hacer El Joder A ver si lo digo, tío Imaginaos Lo que puede hacer Alemania Eh Me he quedado ahí Un poco pillado Porque Porque quiero Ceder a Uriere Quiero ceder a Uriere Y claro A lo mejor Si rechazo la oferta Igual se Lo vende la directiva Por su cuenta Eh Quiero ponerlo cedible Yo así rápido ¿Vale? Es lo único que voy a hacer Para no perder al jugador ¿Vale? Es que a ver Realmente Yo ya lo dije ¿No? Para Para FIFA 18 Van a cambiar las cosas ¿Vale? Para FIFA 18 Van a cambiar las cosas Pero Es que ahora mismo En este momento FIFA 17 Y además Teniendo un lateral derecho De 87 de media Donde encuentro yo Algo igual Es que por mucho que busque No voy a encontrar nada igual Así que prefiero cederlo Y mantenerlo Aunque él no quiera Que hay que perderlo Vale Partida contra Alemania Ahora sí Vamos a Quitar a Alexandro Que está ahí No sé muy bien por qué Está lesionado Y sigue ahí ¿Dónde está Marcelo? ¿Qué hace Marcelo de central? Oye Yo he puesto antes a Marcelo de central No me digas Que yo he puesto antes A Marcelo de central Y lleva Marcelo jugando de central Dos partidos De todas formas Ha ido bien Si Marcelo ha jugado de central Realmente no es un problema Porque el equipo ha ido bien No se ha resentido Hemos ganado a Turquía Y hemos ganado a Colombia Me callo Y vamos ya con el partido Marcelo no vuelve al lateral Que es donde tiene que estar Y Thiago Silva Al centro de la defensa Alemania Brasil Alemania Brasil Viernes 13 de julio A las 7 de la tarde Y no sé dónde será el partido Pero bueno Alemania juega en casa Alemania tiene una selección Muy potente Ya lo sabéis Mirad ese centro del campo Gundogan Cross, Belarabi Reus Ozil Y muero el del delantero Marca Neymar Marca Neymar Y empezamos ganando Ahora sí A Brasil no Alemania Joder Estamos ganando A Alemania A los alemanes A selección alemana Esa que tanto humilló a Brasil Marca a Gabriel el segundo Ozil el 1-2 Ozil el 1-2 Ozil el 1-2 Pero esto se viene con nosotros Sí joder Sí joder Gabriel ha salido desde el banquillo Y ha marcado gol Un gol Que nos da el pase A semifinales Estamos entre las 4 mejores selecciones Del mundo Segundo Segundo semifinales Que alcanzamos Llegamos a semifinales Con España Y ahora llegamos con Brasil Francia va a ser nuestro rival Vamos a ver los resultados Aquí los tenemos Bélgica gana 3-1 España Bélgica se ha cargado a España Y tenemos a Inglaterra Que se ha cargado a Italia 2-3 Ha ganado Inglaterra a Italia Wow Y después Francia Ha ganado Holanda 2-0 Lo de Francia era Lo de Francia era esperado Lo de Bélgica Podríamos decir que también Y el Italia y Inglaterra Junto con mi partido Yo creo que eran los más disputados Es que realmente Realmente eran 8 partidazos 8 partidazos 8 no 8 equipazos 4 partidazos Quiero decir Eso sí 7 selecciones europeas 7 selecciones europeas Es que Argentina Tío ha caído muy pronto Argentina ha caído demasiado pronto En fin Quedan 4 selecciones Bélgica Inglaterra Francia Y Brasil ¿Tenemos posibilidad De llegar a Francia? Por supuesto ¿Vale? Por supuesto Jugamos en casa además Así que tenemos ese plus Ese plus Que nos puede ayudar Nos puede ayudar Bastante Eso sí Tened en cuenta Ese plus No lo vamos a tener en la final No lo vamos a tener en la final Porque la final Nos va a tocar jugarla afuera A no ser que Ocurra algo extraño Que hay veces que ocurre En el FIFA Que primero es visitante Y después es local O al revés Pero en principio Partimos con desventaja En la final Si llegamos Ojo Si llegamos En la final O en el tercer y cuarto puesto Ahí queda más correcto Partimos con desventaja Como digo En la final En el tercer y cuarto puesto Pero en esta semifinal Sí que vamos con ventaja Sí que tenemos más posibilidades De ganar Alexandro Está para jugar Que juegue Que juegue Marcelo Marcelo es muy bueno Me encanta Pero Alexandro Tiene más media Tío Es la realidad Es más joven Y puede aguantar mejor Vamos como digo A esas semifinales Brasil-Francia Vamos allá Brasil-Francia La Brasil de Neymar Contra la Francia De Griezmann Entre otros De momento 30 minutos el partido Y no hay goles Primera parte Y no hay goles Entra Gabriel Estoy celebrando Estoy celebrando Porque hemos llegado A la final Pero bueno Hemos ganado A Francia Sí, sí, sí A ver Hay que celebrarlo Hemos llegado A la final Y hay que celebrarlo Otra cosa Otra cosa Bien distinta Es que ahora ganemos La final Eso sí que es otra cosa Bien distinta Bélgica de nuevo En una final del mundial Madre mía Lo de Bélgica Es otro nivel Bélgica ganó El mundial Que jugamos con España Y ahí está Y ahí está otra vez Ahí está otra vez Ahí está otra vez El problema es que ahora Bélgica juega en casa Ese es el problema Bélgica Juega en casa ¿Tenemos desventajas? Sí Sí la tenemos Sí la tenemos Pero No sé Tendremos que aguantar La presión Tendremos que Interganar Hemos ganado antes Alemania Vale Hay que tener eso presente Hemos ganado Alemania 1-2 Eso hay que tenerlo presente A ver Hazard el máximo goleador Batshuayi El tercero Y De mi equipo no aparece ninguno No han estado goleadores Mis jugadores Firmino está por ahí Con cuatro goles Firmino está por ahí Con cuatro Y No hay ninguno Que llegue a tres No hay ninguno más Que llegue a tres No están muy goleadores Mis jugadores Coutinho y Neymar Dos asistencias Sí pero goles pocos Goles pocos Tampoco nos queda otra Aquí tenemos el resultado Del tercer y cuarto puesto Ha ganado Inglaterra Francia Inglaterra Partía con ventaja Y ha ganado ¿Se puede repetir esto Con Bélgica Y con Brasil? Pues se puede repetir Es una realidad Vale Es una realidad Hay que ir con la mentalidad De que Lo tenemos más complicado Que Bélgica Bélgica lo tiene más fácil Es una realidad Vamos allá Bélgica No ha dudado en ningún momento Ha ganado con contundencia Todos sus partidos Pero marca Neymar Tío Marca Neymar Joder Marca Neymar Empata 8 allí Ya esto no No me gusta tanto Vale Hemos podido celebrar Pero poco Bélgica Brasil Con Bélgica Jugando con tres defensas Jugando con tres defensas Entra Fred Marca Lucas Moura Marca Lucas Moura Empata por Suagy Es que no se puede hacer nada Es que no se puede decir nada Va a acabar el partido Prórroga 2 a 2 Menuda final Menuda final Acaba la primera partida Prórroga Estamos en la segunda Gol de company Se acabó Se acabó Pues nada Hemos perdido la final del mundial Mira que habíamos empezado bien Ha marcado Neymar Ha empatado a Suagy pronto Pero ha marcado Lucas El segundo Pero es que ha vuelto A empatar a Suagy Y después en la prórroga Un gol en la prórroga Era prácticamente ganar Antes no nos hemos salvado Antes ha marcado Griezmann En la prórroga Y hemos empatado Pero ahora no Ahora no Ahora Ahora pues Ha ganado Bélgica Y ya está 3 a 2 Ha ganado Bélgica Otro mundial Que se lleva Bélgica De momento 3 mundiales Llevamos 2 Se los ha llevado Bélgica Pero esto me duele más Porque lo he perdido yo En la final Nosotros no España lo perdí Perdí en semis Creo con Con Brasil fue O con Argentina ¿Con quién perdí? Bueno da igual Con España perdí en semis Y ahora Y ahora Perdemos contra Bélgica En la final Nosotros En fin De momento Dos mundiales Para Bélgica Uno para Argentina Cero para mí Cero para mí Y hemos tenido selecciones Para ganarlo ¿Vale? Porque con España Podría haberlo ganado Y con Brasil también En fin No sé si tendremos Alguna selección más Que aspire realmente A ganar un mundial Yo creo que no Yo creo que no ¿Vale? Pero bueno Se intentará Se intentará En fin Espero que os haya gustado Este Bueno Tendremos Inglaterra Con el Leicester Igual se puede hacer algo Igual se puede hacer algo En fin Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Esto es el final de la serie Ya lo sabéis Y poco más tengo que decir Espero que os haya gustado Este episodio Como he dicho Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Toda la banda Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el Papu ¡Suscríbete al canal!